Y que tal amigos de Youtube, estamos aquí con un review de este energizante de Sony Speed Energy Drink Que contiene 248 mililitros, tiene el sello de Boston American Corp Y bueno, lo compré más que todo, porque era un producto muy interesante, que no se ve mucho por acá Y bueno, vamos a destaparlo y vaciarlo en un vasito, para que vean que el contenido Y bueno, aquí vemos, ya lo hemos volado Ya hemos abierto la lata y vemos que el líquido es rojizo Y bueno, traeremos también un review de otra lata energizante, esta vez de Donkey Kong Así que, hasta el próximo video